El cielo se tiñó de rojo, le siguieron las lágrimas de fuego que exterminaron a miles de inocentes. Y entonces apareció él, Dalamud, la bestia que acabó con el mundo de Orsia. Pero este no es el final de una historia, sino el comienzo de otra completamente nueva. Porque de las cenizas de este cataclismo ha renacido una versión muy mejorada de Final Fantasy XIV. El ambicioso MMO de Square Enix, que esta vez sí, se ha convertido en ese gran juego de rol online que sus seguidores han esperado durante tantos años. El mundo tal y como lo conocíamos ha cambiado. Fue arrasado por Dalamud años atrás. Pero de las ruinas de la vieja Eorsia ha surgido una nueva generación de aventureros dispuestos a proteger a los más inocentes del terrible imperio de Garlian. Un punto de partida perfecto para esta épica aventura de rol, que afortunadamente poco o nada tiene que ver con el título que conocíamos. Porque este renovado Final Fantasy XIV se presenta como una aventura completamente nueva. Más grande, espectacular y divertida de lo que jamás llegó a ser el original. Y todo ello sin perder en ningún momento la esencia Final Fantasy. Algo a lo que ha contribuido mucho su atractivo argumento en perfecto inglés. Eso sí, repleto de giros inesperados y villanos memorables, o su impecable puesta en escena. Pero que esto no os lleve a engaño. Final Fantasy XIV es un MMO bastante tradicional. Y esto se nota en la estructura de sus misiones, muy conservadoras y con pocas variaciones entre sí. Por fortuna, lo nuevo de Square Enix ofrece un sinfín de oportunidades para que no nos aburramos al mejorar las habilidades de nuestro aventurero, superando con creces la oferta jugable vista en la mayoría de MMOs. Y no exageramos. Porque aparte de las misiones tradicionales, también tenemos acceso a un gran número de mazmorras para grupos de 4 jugadores, épicas batallas cooperativas contra monstruos de toda clase, desafiantes misiones de cacería, y cómo no, tareas de recolección y fabricación de armas que sorprenden por sus divertidas mecánicas jugables. Misiones a las que debemos sumar los novedosos eventos aleatorios llamados Fate, que nos proponen participar en emocionantes batallas campales junto a cientos de jugadores. Y ya os avisamos, algunas de estas batallas son memorables, sobre todo cuando tienes ante ti a personajes míticos de la talla de Odín o Titán. Lo mejor, que todas estas misiones aumentan su dificultad gradualmente, ofreciendo desafíos más y más complejos, que en algunos casos sorprenden por su originalidad y vistosidad. Por eso, y por su ímpetu por favorecer el juego en equipo. Porque en Final Fantasy XIV, la cooperación es esencial para la supervivencia. Ágiles guerreros con espada, poderosos magos, letales arqueros, fiel al espíritu más tradicional del género, en Arim Reborn podremos encarnar al héroe de nuestros sueños siguiendo un esquema clásico basado en la trinidad tanque-sanador-especialista en daño. Hasta aquí nada nuevo, pero como ya ocurrió en su día con el Final Fantasy XIV original, lo que le diferencia de otros MMO es su versatilidad, al permitirnos cambiar la profesión de nuestro héroe simplemente intercambiando su arma por otra distinta. Un gesto tan sencillo y ágil como este... ¡Y voilà! Habremos cambiado nuestro estilo de juego de manera radical. Así que ya os podéis imaginar la gran libertad de acción que existe. No ya solo porque podemos aprender y desarrollar cualquier profesión, que no son pocas, sino también porque, llegado el caso, podremos combinar ciertas habilidades especiales para crear héroes únicos. También su sistema de combate por turno se muestra muy fiel a las raíces de la serie, con unos encuentros dinámicos en los que será imprescindible esquivar constantemente los ataques enemigos, a la vez que buscamos el momento oportuno para usar los míticos y espectaculares límites, que regresan para permitirnos lanzar devastadores ataques especiales con la ayuda de otros jugadores. Aún así, creemos que el sistema de combate podría dar más de sí, con un mayor abanico de habilidades especiales. Es dinámico y muy intenso, sí, pero a la larga algo repetitivo. Sensación que se acrecienta cuando afrontas misiones rutinarias sin demasiada chicha, que tristemente son más frecuentes de lo deseado. También nos hubiera encantado que la vertiente PvP estuviera disponible de salida. Sin embargo, esta mejora, junto a nuevas mazmorras para jugadores de nivel alto, llegará en cuestión de pocas semanas. Técnicamente hablando, Final Fantasy XIV es un auténtico espectáculo. Y es que basta echar un simple vistazo al mundo de Orsia para quedar prendado de sus encantos. En este sentido, las mejoras en el motor gráfico resultan admirables, con una iluminación impecable y un modelado y animaciones extraordinarias para los personajes. Todo ello aderezado por un diseño artístico digno de admiración y una banda sonora que no desmerece en absoluto a las mejores entregas de la serie Final Fantasy, que ya es decir. Destaca además lo bien optimizado que está el motor gráfico, que funciona a la perfección en una amplia variedad de PCs. También en PlayStation 3 se muestra muy eficiente, con un gran acabado teniendo en cuenta sus dimensiones. Un juego que además presenta igualmente un magnífico sistema de control con mando, gracias sobre todo a una interfaz de usuario bastante clara e intuitiva. Y son estas las claves jugables que han convertido a este renovado Final Fantasy XIV en el MMO que sus fans esperaban desde hace tantos años. Es divertido, apasionante y épico por momentos, pero también bello, espectacular y verdaderamente adictivo. Algo a lo que ayuda la abrumadora variedad de contenidos jugables que presenta y que por momentos parece no tener fin. Un magnífico MMO.